La Diputación de Málaga ha sacado a concurso oposición un total de 140 plazas de empleo público cuya oferta ya ha sido publicada en el BOE. Al ser una oferta de consolidación de empleo, se trata de un concurso oposición al que pueden presentarse solicitudes desde el pasado jueves hasta los próximos 20 días hábiles. Debido a que son plazas de consolidación, nada tienen que ver con la oferta pública de empleo del pasado diciembre y cuya bolsa de trabajo cuenta con un total de 88 plazas, de las que 77 están abiertas a todos los interesados que cumplan los requisitos, de las cuales 11 están reservadas para las personas que acrediten discapacidad en grado igual o superior al 33%. Las 11 restantes son para promoción interna, es decir, para los empleados de la entidad supramunicipal. Concretamente son para cubrir un puesto de técnico de Administración General, 4 de técnico de grado medio en gestión pública y 6 administrativos. De todas ellas, aún no ha salido la convocatoria.